Hola amigos de Debate Marcial, Debate Intelectual del Medio Marcial. En esta ocasión nos encontramos con las máximas autoridades de dos escuelas muy interesantes de un arte marcial japonés que ustedes conocen, con muchísimo mito por detrás, que se llama ninjutsu. Si digo muchas cosas que tal vez estén equivocadas, discúlpenme porque por ahí escuché que la palabra es realmente moderna. Así que tenemos al profesor Hugo Escamilla de Genbuka y al profesor Carlos Portienta de Bujinka. Y bueno, pues es un placer para nosotros tener a las máximas autoridades de ambas escuelas. Hay muchísimo mito por detrás, así que les vamos a ceder la palabra para que nos platiquen quiénes son, qué hacen y bueno, pues muchísimas gracias profesor. ¿Quién quisiera empezar? Por favor señor. Bueno, yo soy Carlos Bautista. Tengo entrenando artes marciales desde que tenía 8 años, el ninjutsu llegó a mi vida gracias a todas las películas que creo que todos vimos en los 80 años. Y en algún momento le dije, bueno, yo quiero ser ninja, pero pues el ninja que había aquí en México no era muy bueno. Entonces lo fui encontrando en diferentes lados hasta que encontré la escuela de Bujinka y eventualmente acabé entrenando Japón. Japón empecé a ir en 2007-2008, primer viaje y hasta ahorita sigo yendo a los dos escuelas. Ok, muy interesante. Ok, muy interesante. Ok, muy interesante. Yo soy Joshua Esquemilla, es que yo tengo 34 años haciendo artes marciales. O sea que empecé, bueno, no me acuerdo exactamente a qué edad, pero sí sé que son 34 años. O sea, igual yo empecé haciendo recuando, pero con la misma idea, yo veía las películas de los ninjas, fue una revista de un señor que se llamaba Yavin y tal, que el señor vivía en Puebla, pues tú la leías y decías, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso. Y pues bueno, para fortuna o desafortuna, la escuela más cercana de mi lucho, pues me quedaba demasiado lejos. Yo siempre vivía en el área de Dargón y la escuela más cercana estaba en Galerías, y mi papá tajantamente le dijo, no, o sea, no, porque estaba muy lejos a valer. Entonces me tuve que conformar con lo que había alrededor de la zona, en ese entonces pues era Taecuano. Eventualmente yo ingresé a la escuela de Bujinka, pero por azar es el destino de la escuela de Bujinka. De hecho tengo ya un poquito más de 20 años estudiando en la escuela de Bujinka. Y pues viajando a Japón, yo tengo desde el 2001 o 2002. Bueno, muy interesante. Muy bien. Pues la pregunta obligada para empezar, para que todos los, todas las personas que nos ven. Profesor, ¿qué es el ninjutsu? Pues el ninjutsu yo creo que es una forma de vida, más que un arte de combate, con la ciencia y vamos a ponerse una máscara y correr con la gata en la espalda, que todo eso es un mito. Es un mito. Sí, es un mito. Yo creo que es más una forma de vida que te cambia la manera de pensar, que te hace apreciar la vida, que te hace saber que a pesar de todas las eventualidades que te lleguen a pasar, puedes seguir adelante. Y no como una forma de combate, no como una forma de pelear, sino una forma interna, es para ti. Y según, según dice el budismo, pues mejoras tu ayuda, se mejora la sociedad. Y entonces, es lo que tenemos que hacer todos, empezar a mejorar para, para eso. Para mí, un ninjutsu es una forma de mejorar. Pero entonces todo eso de la máscara, que eran asesinos y todo eso, es un mito. ¿De dónde ha nacido todo esto? Bueno, originalmente, como, después de tantos años, para nosotros lo que es ninjutsu, el nombre termino correcto de hecho es ninjutsu, no ninjutsu. O sea, si tú ves los kanjis, nin, bueno, tiene dos kanjis, entre los dos son siete radicales. O sea, siete radicales, o sea, siete, siete gotes. En el caso del ninjutsu lleva ocho. Pero por ejemplo, ninjutsu es una cosa, pero ninjutsu es otra. ¿Por qué? El término ho viene del budismo, del po. Por ejemplo, ninjutsu, la palabra yutsu es como decir camino o técnica. Entonces, hablar como ninjutsu es decir, es la colección de técnicas, ¿no? O es el camino del nin, por decirlo de esa forma. Sí, pero ya hablar del po, imagínate que te subes a una montaña. El ninjutsu te dice cómo subir a la montaña y llegar hasta arriba. Pero cuando dices ninjutsu, no solamente llegas a la cima de la montaña, sino que te subes a una nube y empiezas a ver todo desde arriba. Entonces tienes una perspectiva completamente diferente. Completamente, completamente diferente. ¿Cómo nace? Pues todo viene desde China. Todo viene desde China. Entonces, por ejemplo, los primeros que se supone llegan a la montaña son exiliados de una guerra. Así que, en este año, si no lo recuerdo. Sí, sí, me acuerdo. Perdón, me sirve una votación. Me parece que los primeros como movimientos, se decía que eran de algunos monjes que iban a incendiar los barcos, los botes de los mongoles de las persecuciones chinas. Entonces, de ahí se cree que era así como una figura sigilosa que podía ser así. En realidad es de origen chino, entonces, sí. Es una mezcla entre los chinos y los japoneses. ¿Por qué? Porque cuando se da la fusión de culturas entre los japoneses, entre los samuráis principalmente, y los monjes chinos, es como nace realmente lo que se conoce en la imagen, la figura de niño. Ok, pero entonces, si lo que una persona piensa que es el nifu no es realmente, ¿qué es lo que van a aprender con ustedes? O sea, ya sabemos que no van a vestirse de negro, con la carta en la espalda, corriendo. ¿Qué es lo que sí enseñan ustedes entonces? Lo que enseñamos es una forma de vida. Lo que enseñamos es un método para disciplinar el cuerpo. Enseñamos un sistema de defensa, un sistema para ayudar a las personas. Esto es lo que enseñamos. Nosotros no enseñamos en ningún momento a lastimar a nadie. No enseñamos violencia, es todo lo que quiero. Ok, entendemos que, bueno, yo entiendo que dentro del sistema, bueno, se puede llamar sistema, hay como diferentes categorías. He escuchado algunas palabras que desconozco, pero lo que está... Grota y Jutsu y, no sé, muchos Jutsus, muchas palabras que terminan con ese sufijo. ¿Esas palabras son parte de lo que ustedes manejan? Mira, Jutsu, Jutsu como kanji significa arte. ¿Arte de ciencia? Arte de ciencia. Entonces, por ejemplo, tenemos el Jutsu, arte de guerra. Tenemos Ken Jutsu, arte de espada. Tenemos Jojutsu, arte de... Todo eso son, este, diferentes Jutsus técnicas, ¿no? Sí se van a vestir de negros, es decir, porque nuestros uniformes son negros. Así los vamos a enseñar a los negros. Para no ponerse la espalda. Al menos de que vayan a caminar mucho, tengan las manos ocupadas. Pero... O sea, parte de lo que yo integro dentro de lo que enseñamos y creo que hubo también, es quitar un poco todo el mito y todas esas leyendas de que... Ah, entonces, ¿si puedo ya poder correr así y saltar cinco metros el área? Y te digo, no. O sea, te puedo jurar que hay gente que no es quito. Como te puedo pensar que a ti también, que de repente dices, Oiga, ¿me van a enseñar a manejar mi energía y hacer juego? Y entonces... Sí, a través de las encendedoras. Eso es tu experiencia. Y tienes un avión. Oiga, ¿y puedo volar? Sí. Pues vas a ir a un avión. 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 O sea, la gente aún en pleno siglo XXI sigue creyendo muchas historias, leyendas, cosas que no tienen nada que ver con la gente. Ok. Profesor, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, del Jutsu que se practica en Japón que se hace aquí en México? ¿Hay algunas diferencias? Bueno, estamos hablando del Jutsu que nosotros entrenamos, del que nosotros entrenamos o del que entrena en el país en general. Pues en general. Mira, en el caso de nosotros, un servidor, el profesor Carlos, nosotros al entrenar directamente con el Soke de nuestra organización, en este caso, el Sumi Soke y con Telugura Soke, el origen de nuestras escuelas es muy similar, de hecho vienen de la misma línea, porque descendían del maestro Takamatsu Sese. Entonces hacer eso prácticamente es la misma línea. Hay algunas cosas que son diferentes, pero más que nada en la metodología de enseñanza de cada maestro. Pero básicamente lo mismo. Ahora, al ser algunos directos, nosotros tenemos la misma enseñanza. Es decir, en mi caso muy particular, y estoy seguro que también, enseñamos exactamente de la forma en la que nosotros nos enseñamos. En el caso del Gen Bucan es completamente sin variaciones. Así como lo aprendemos, igual. Yo estoy seguro que en el caso del Gen Bucan es igual. Ahora, hablar del Min Jutsu en general en México, pues es que esto es como un tabú, ¿no? ¿Por qué? Porque desafortunadamente, como comentamos, ¿no? La historia solamente es una. Y solamente hay una realidad. Entonces, a raíz de esa realidad, pues es como surgiendo. En la escuela de Wuyinkan, por ejemplo. Ahora, tú me refieres a las demás escuelas. Entonces, desafortunadamente esta arte marcial con el paso del tiempo y de la forma en la que se diluyó después de la batalla con un álbum, donde se murieron un montón de niñas y se expandieron por prácticamente todo Japón, es como un embudo, ¿no? De haber muchos, se hicieron muy poquitos, hasta que recae solamente en una sola persona, que es Takamatsu Sensei. Y eso está comprobado en la historia de Japón, en la historia militar de Japón. O sea, es algo que se puede palpar de forma directa y cualquier persona lo puede ver. Digo, esa es la realidad, ¿no? Dices, bueno, entonces, ¿qué onda con los demás? Como comentamos, este arte marcial, desafortunadamente, está basado mucho en mitos y leyendas, y en mentiras que se volvieron verdades. Porque es un arte marcial muy secreto. O sea, no es como decir, voy a hacer judo en el caso del kendo o del karate. En el karate, todo eso, siempre karate, kendo, judo, todo eso, siempre está estructurado, ¿no? Claro. Está como que muy documentado, pero dentro de YouTube, en tu kendo, en tu kendo, en tu jinkan, todo es... Es muy diferente. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque todo se pasaba de generación en generación. Las enseñanzas eran orales, como pude, eran muy secretas. Entonces, si había pergaminos, solamente se le daban a una persona. Y así se sucede. Así fue de generación en generación, hasta el día de hoy. Sí. Ok. Por ahí ya escuché el documental del profesor, ¿de acuerdo? Tiene un nombre que no me lo recuerdo. Shinichi Kawakami. Ajá. Que lo que realmente era una persona que practica en mi fue un espía. Un espía, más allá que un asesino. ¿Qué pueden decir acerca de ese comentario? ¿Es así o no es así? Mira, yo te puedo decir que no es cierto, porque era parte de su vida. O sea, podían ser campesinos, podían ser negociantes, podían hacer mil cosas. Y esas noves que, oye, vamos a hacer espías, entonces nos vamos a perder. No. No, vivían, tenían una forma de vida. Entonces, sí hacían muchas cosas, sí hacían mucho entrenamiento. Como mencionaba Hugo, después de la batalla de Iga-Noran, que fue cuando se llamaba la batalla. ¿Puedo contar un poco de esa historia, para la gente que no sabe qué es eso? Cuando, este, el... Yo hubo un pobano con Naga. Tuvo un intento de suicidarlo por un líder. Decidió que la zona de Iga-Noran era donde ocurría todo en Iga. Era una zona muy peligrosa. Toda la gente que ahí estaba en peligro, entonces decidió a dónde estamos. Y entonces, mandó a su ejército, creo que eran 50 mil contra 5 mil. Uff. Era una proporción de más de 80 o menos. Sí, sí. Era completamente desproporcionado. Entonces, mandó a atacar las aldeas de Iga-Noran para aplazar a todos los ninjas. Entonces, casualmente, dicen que casualmente, se este... Iga-Noran estaba escapando, también de la batalla contra Iga-Noran. Y se encontró al demonio, Hattori Hanzo. Ya han de haber conocido Hattori Hanzo. Hattori Hanzo. Entonces, pidió ayuda a Hattori Hanzo para que, este... Para poder escapar de los bosques. Y Hattori Hanzo, ¿sí que te ayudó? No hay ningún problema. Después, cuando Hattori Hanzo truncó en el poder, vinieron... Hattori Hanzo truncó. Este... El agradecimiento a Hattori Hanzo lo tuvo como uno de sus jugadores más grandes. Ok. Y dentro del castillo, o sea... Porque también estaba... Ah, ¿qué tal es? Oye, yo soy semo grande. Entonces, vamos a hablar de eso. No. No hay que ver. Sí, o sea, que eso también es un gran mito, ¿no? Ok. Porque, incluso, este... Hattori Hanzo tenía dentro de su... Dentro de su castillo a 300 niñas en el jardín. O sea, los tenía disfrazados de jardineros, con cojeras, como cocineros con cuchillas, entonces cualquier cosa... No, no brincaba. Pero cuando te refieres a que tenía... ¿Cuántos? 300. 300. Era su guardia. Eh... Eran... Esas personas... Eran jardineras y demás, como todos ustedes. Sí, sí. Pero eran expertos en... En lo que hacían. En lo que hacían. O sea, digamos que su vida cotidiana, pues, era... Pues, como cualquier persona. Era su profesión era ser jardinero, pues, era jardinero. Era cocinero, pues, era cocinero. Pero en una situación de peligro, pues, eh... Tenían los elementos. Tenían los elementos para poder actuar, ¿no? Pues, de hecho... De hecho, inclusive al día de hoy, si tú vas al Palacio Imperial, hay una puerta que se le llama Hanzo Moon, en honor a... Hanzo Moon. Ah, ok. Interesante. Eh... Por ejemplo... Igual iba a ser una pregunta absurda, pero tengo que preguntar cualquier cosa que nos ocupa. Al final de cuentas, es una duda que también tengo. Eh... Es muy común ver también, lamentablemente, Hollywood. Yo sé que mucho de lo que no voy a decir posiblemente ya... Por decir Hollywood ya es una locura. Pero todo esto, toda esta parte de la agilidad de los ninjas, de casi, casi como parkouristas actualmente. Ya entre parkour y esa disciplina del desplazamiento rápido que da en Francia y todo esto. Yo... Yo lo veía ya desde aquel entonces con las películas de los ninjas. ¿Los ninjas tenían una disciplina similar de desplazamiento de esa forma? ¿Tiene? Sí, sí tiene. Sí. ¿Hay una protección más de YouTube? ¿Tai-Hin YouTube? ¿Tai-Hin YouTube? ¿Tai-Hin YouTube? ¿Tai-Hin YouTube no es otra cosa que el desplazamiento solo? Es el método del sistema para que aprendas a desplazarte. O sea, hay rodamientos, hay improbacias, hay muchas cosas. ¿Es como hacer caminar? ¿Es muy parecido? Pues... ¿Tiene partes parecidas? ¿Cuáles son las diferencias que ustedes ven? Que, por ejemplo, si Hugo me tira, yo tengo que saber cómo caer aquí para no reventarme la cabeza en el piso. O sea, es más práctico. Si me caigo en unas escaleras o me resbalo... O sea, ¿te ha enfocado más al combate? Más bien a salvar tu integridad. O sea, no le voy a rodar encima de para pegar. Bueno, tal vez sí podría, pero... No tendría caso. O sea, pero, por ejemplo, si yo me llevo... O sea, también eso es otra cosa, ¿no? Muchas veces pensamos que... Ah, es que me voy de aquí caminando y me voy sentando de aquí a las escaleras. No, pero si me atropiezo, ¿puedo rodar o puedo...? Un rodelador, todo eso. Exacto. Pero entonces, una persona que practica esta disciplina que menciona, tendría grandes facilidades para ser parkurista y viceversa. De hecho, yo pienso que sí. Porque la agilidad, hasta cierto punto, no aparece, ¿no? O sea, si tú haces un flip al frente, no resulta al frente. Es prácticamente... Un mortal al frente, pues, es lo mismo. Un mortal atrás, pues, igual. Un rodamiento, ahí sí, ahí diferimos un poco, ¿no? Sí. O el sistema que se utiliza. Por ejemplo, en el rodamiento, los rodamientos con los otros, ¿no? Igual en público, ¿no? No solamente utilizas el cuerpo, en ocasiones llevas cosas en las manos, como armas, espadas, ¿vale? O incluso ahora podrías tener la bolsa del mandado o tu teléfono. O sea, hay que adaptarlo. O sea, es que eso también es otra cosa, ¿no? Creo que es grande que nosotros hacemos. A veces se nos olvida y queremos vivirlo como en el Japón del siglo XVI. Vivimos en el siglo XXI en la sala de México. O sea, si traigo un uniforme camuflajeado de bosque, pues... Qué onda, ¿no? Qué onda, ¿no? Qué te disfrazaste, ¿no? Exacto. Pero... Contesto al tiempo. Exacto. O sea, tenemos que... O sea, hay gente que también nos pregunta, y también es parte, o sea, es parte de nuestra tradición saber cómo sobrevivir con los elementos, cómo hacer todo ese tipo de estudio dentro de un bosque, dentro de alguna cosa así. Sobrevivencia. Sí. Pero, dime para qué te puede servir que yo te enseñe sobrevivir en un bosque para ponerse bambú del siglo XVI. Ah, no. No te sirve. No te sirve. Tengo entendido que nace de teatro. Pero, ¿de dónde nace este uniforme negro? De hecho, sí, nace de teatro kabuki. Ah, ok. O sea, las personas que... ¿Cómo me llaman estos? Tebroneros, ¿no? Los que van recorriendo las imágenes de fondo, la escenografía... ¿Cómo se llaman? Kabuki. Los que... Las personas que recorren... ¿Se visten de negro? Sí, se visten de negro. Ahí nace la idea del uniforme. Sí, del teatro kabuki y del teatro, no. También hay una corriente que se llama no. No. Pero, ¿cómo es que se desplaza de este teatro a...? Porque no se veían. La idea es que no se veían. No se veían. Que no se veían que están ahí. Son como sombras, ¿no? Exacto. Se dicen de negro y ponen los anuncios, los carteles, y no se ven ellos. ¿Hay algún elemento en los medios, ya sea en las famosas caricaturas tipo Naruto, en Mortal Kombat, o en alguna... No sé, por ejemplo, en esta película del ninja, que es muy buena, muy... ¿El último samurai? No, no, la del ninja, que es muy... El ninja es el que era un ninja. 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 ¿Hay algún elemento en todo lo que estoy mencionando que sea real? O sea, que haya salido del... O es por completo todo inventado. Yo más bien veo que en el caso de las películas modernas, como que hay más fantasía que en realidad. Sí. Yo creo que las películas que más se acercan a la realidad de lo que es el ninja, son las películas que salen en los años 1970, si no me acuerdo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Las de Shoma Shinobi no Mono. Es una serie de películas que acercan a la... Como realmente es. Como realmente... Sí. Las películas de Shokosu y ellas ya son nada así. Sí. Es exagerado. Es exagerado, eh. Pero, ¿sabías que incluso Shokosu no hacía niñazgo? No entre nada. Mucha gente hay documentales que dicen que... Que hacía ninjos, ¿no? No, niña. No, niña. No, niña. No, niña. No, niña, niña. Sí, niña, niña. Digo, gracias a él nosotros llegamos al tipo. No llegué. Sí. O sea, yo leía así, ¿no? Antes ya que hable como él. Es que a mí me veas la película esta lenta, ¿no? Sí, la lenta. Sí, pero a los ocho decías, el niño blanco, bueno, el niño blanco. Yo quiero hacer eso. Es que no hay nada más, ¿no? Es que a mí me va a dar hostile. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡No, no, no! No, 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 no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Que hicieron la competencia Tengo entendido también que Bueno, creo que de todas las mujeres Sabidas por haber es la que más influencia En la cultura pop tiene O sea, por ejemplo, el mismo Batman O sea... Y su uniforme negro, el ocultarse El ser un símbolo, el estar entre las sombras en la noche Todo eso son elementos Que se le adjudican al ninja Bueno, al ninja pop Tal vez no al ninja que ustedes vengan No sé si por ejemplo Haya influenciado tanto el pop Por ejemplo, como el karate O sea, tenemos el karate kit No sabemos quién va avanzando, ¿no? O sea, es mayor influencia que eso El ninja tuvo su boom O sea, tuvo un boom en los 80's, genial Mediado de los 90 fue cuando ya Empieza a bajar y... Llegó Van Damme Llegó Van Damme, llegaron todos ellos Claro, pero bueno, en algunos sectores Tal vez en algunas partes, ¿no? Por ejemplo, una de las arquitecturas más famosas A nivel mundial con más seguidores Hasta adultos Es esta... Lo mencioné hace un momento De adultos Exacto Exactamente, ¿no? Sí, sí, sí Y tiene adultos en todas partes del planeta Claro Y entonces, bueno También quería comentarles otra cosa Y... Una de las personas más famosas En el mundo del... Les debo decir nipo, ¿verdad? Les debo decir nipo, ¿verdad? Les debo decir nipo ¿Lo correcto? Sí, el correcto Ok, puede... Ahí está hablando Ahí está hablando Precisamente... Precisamente lo que queremos que nos damos Es en ese sentido Debo decir nipo Que la gente es nipo Ok, entonces... Con todo derecho voy a... Alguna persona que me diga mi jutsu Le voy a decir... No, discúlpame... Un experto me dijo que es nipo Pero puede decir nipo Exacto ¿Quién sabe? Digamos que... Podríamos decir que nipo es el término moderno Y el... El nipo es el todo Pues... Es que es complejo, ¿verdad? Es complejo ¿Cómo se traduciría la palabra nipo? Nipo 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 está compuesto, como decía Ajá De este... De dos kanji Ajá Nipo, la parte de Nipo Son dos espadas cruzadas sobre el corazón Ajá Entonces... Ah, yo te voy a hacer una pregunta ¿Qué significa nipo? ¿Qué significa nipo? Es una persona que... Es una persona que... Es una persona que practica... Es muy barata, ¿no? Ajá ¿Ninja que es? ¡Ninja! ¿Y si yo también pensaría que era la persona que practicaba el nipo? Ajá Bueno, nipo Se traduce también como paciencia O como perseverancia Ok O... Bueno, en este caso, sobrevivencia, persistencia... ¿El arte de la persistencia? No, ya es personal No, porque esto es... Ahí ya es persona Exacto Entonces, simplemente es una persona que es paciente Que persevera Se mantiene Como les comentaba al principio Pues... No importa todo lo que hayan contra nosotros Nosotros podemos seguir adelante O sea, si tienes problemas, no pasa nada Podemos seguir... Si te pasa algo... Muy interesante todo esto, ¿eh? Sí Sí, como les comentaba un poco Como les comentaba yo Es nuestra forma de pensar O sea, y eso es lo que cambia a nosotros El ninyo El ninyo El ninyo Se nos hace... Seguir adelante a pesar de todo Las otras vertientes Las otras vertientes, por ejemplo Como la de Brandux ¿Es lo mismo o...? Ya digo que no Porque ellos hablan de que estudian ninyo Americano Americano Sí, ninyo Americano Sí, ninyo Pues no existe eso Por ejemplo, ustedes que han estado en Japón Y bueno, en varias ocasiones De hecho, han escuchado al profesor ¿Cómo se llama? Tanaka 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 Si existe esa persona Sí, sí Oye, en lo personal Te voy a decir lo que yo he visto Sí, claro Y personalmente Es lo que te digo Sí, sí, sí Yo he estudiado en las bibliotecas Que mi maestro no ha recomendado Sí Yo no he encontrado nada En el museo de Igabuelo No hay ningún registro O sea, no hay nada Dicen que las familias de Yokohan Iguales son las familias En Yokohan no hay nada Sin puerto O sea, bueno, aparte del puerto Pero me refiero como Me refiero al registro O sea, que digas O sea, yo me refiero al registro como tal Que digas Es que Tales familias son las que están ahí Pues es que nadie ha encontrado nada Y por ejemplo Si tú dices Yo quiero buscar a Sensei Hatsumi de Noda Lo vas a encontrar Porque es muy fácil encontrarlo Quiero encontrar a Sensei Tanemura Que está en Matsubishi Lo encuentras Porque está a la vista de todos O sea, en este momento Los niñas en Japón O los maestros Los más importantes Están a la vista de todos Ellos no se ocultan Esa es la parte importante O sea, su historia No es un mito No es un tabú Que digas Ah, pues es que hay como Una parte oscura dentro de su historia No, no es cierto Porque todo está ahí Ok Y está documentado No nada más por ellos Sino por la historia militar De Japón Una cosa Uno de los invitados que tuvimos Que nos canceló lamentablemente Pero es una persona Que seguramente muchos de ustedes conocen Porque tiene Pues una buena influencia En el medio de YouTube Es el profesor Mario Neri Él me comentaba Antes de que nos cancelara la visita Que fue hace un par de horas de hecho Que él venía del Él practicó la disciplina de Koga O de la familia de Koga O el estilo de Koga No sé cómo se diga Pero que después modificó eso A su propio sistema Y en todo Su propia interpretación Su propia interpretación Koga Entiendo que es una región Pero Mira Te voy a decir algo muy cierto Sí Y Carlos está de acuerdo Lo único que debería realmente A las regiones de ella y Koga Era la montaña O el monte que está al medio Y el lago que está al lado Sí Todavía más Técnicamente Las escuelas originales De Taiyucho De los niños Es la escuela de Yoko Río y Cotorri Yoko Río y Cotorri Cotorri Estas dos escuelas Que las trajo una señorita Que era Para los golpes ¿Cómo se llamaba? Chogyoko Chogyoko Ella fue la que trajo Y produjo la parte De pelea de China Pelea de China Sí Pero era una Era una persona muy bajita Muy dañita ¿Ya lo vio? Sí Porque fue en el año 1066 Sí Ah Tengo que preguntar Para no tenerlo O sea Lo que voy Esta persona Fue la que introdujo El sistema de pelea Cuerpo a cuerpo De los niños El que realmente es Tanto para la región de Iber O para la región de Joga Tú dices Bueno, entonces ¿Cuáles son las diferencias? Uno El lago El monte Y algunos secretos Que desarrollaban ellos como tal Fuera de eso Tenía mucho que ver con la zona general Es como una comida Por ejemplo Todos conocemos el Pozole Pozole verde Pozole rojo Pozole rojo Pozole rojo Pozole rojo ¿Y qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? El punto de vista de cada ejemplo El chancherito rojo Y acá verde Básicamente es lo mismo Entonces las diferencias Eran muy mínimas Pero como tal La base Eran esas dos escuelas Bueno y al día de hoy Al día de hoy Eso es la base Pero no llevaron una rivalidad Las escuelas No, de hecho las estudiamos Dentro de que buscan Estudio las dos escuelas Yo también Estudio las dos escuelas Mucha gente a veces cree que eso Era cosa rival No, no, no Es que es la parte romántica De niños, ¿no? Que es higa y coga Y estaban siempre Y estaba Y estaba Los ninjas buenos Los ninjas malos Los que se visten de negro Los que se visten de negro Los de rojo Ay, no sé Es una niña mexicana Sí Esa la película No, no la había Porque la gente Una pregunta Toda esta idea de Todavía existen Ninjas Entre los Yakuza ¿Cómo se llama este grupo? Están tatuados Los Yakuza Los Yakuza Todo eso ¿Es puro mito? ¿O creen que hay algo de verdad? Tal vez Mira, Yakuza En Japón Se dice que hay Muchos ¿Y crees que Muchos de ellos podrían ser ninjas? No No Ellos no entrenan con ninguno No, porque eso va contra No encaja con la filosofía Sí, no encaja O sea, no con páginas La necesidad del ninja malo El samurai bueno Es hólico Es como decirlo Sí, los Este Pero no Aquí No pasa nada O sea, puede haber un ninja bueno o malo Y un samurai bueno o malo Sí, pero eso tiene que ver con tu formación O sea, no hay catolicismo diabólico O sea, no hay catolicismo diabólico Entonces, realmente no era como el No está bien decir que el ninja era como el enemigo natural del samurai Pues no, no O sea, no Porque muchas veces era la misma persona Ah, ok Ah, ¿podrían hacer las dos cosas? Sí, claro Practicaran las dos Sí Ah, mira Ok Todo el mundo cree que es Sí, que es algo No, no Toda esta parte también de los explosivos De que avientas algo al piso y La bomba Te echas y te ocultas ¿Eso existe? Existía, sí, pero Tienes que ponerte históricamente en estos periodos de tiempo, ¿no? O sea, no llegabas y se prendía la luz Y ya podías ver aquí hasta aquí O sea, en aquel entonces tenías que andar con una torcha Y andabas buscando allá de que Caracolías Y no veías nada más allá de tu antorcha Entonces, de repente, llegaba un tipo que te lanzaba algo Que no te hacía una porcina de algún Pero lanzaba un destino muy grande Que pase cuando te deslumbas Te deslumbas Te deslumbas y de repente Te deslumbas Y de repente Te deslumbas Exacto ¿Sabes que me puedo volver invisible frente a ti ahorita? Pero... Ah, pues sí Es invisible Es parte del mito, ¿no? Si te echas eso y se deslumbra Y ya te volviste invisible Exacto Ok ¿Qué nos pueden decir acerca del armamento? Todo este armamento tan abstracto, sofisticado, extraño, ¿no? El armamento es muy amplio Sin embargo, también hay cierto tipo de cosas que no son verdad Por ejemplo Pues hay espadas Muchas espadas Diferentes tamaños Diferentes tamaños Diferentes formas Eh... Hablar por ejemplo de la espada La espada La espada La espada del ninja como tal Pues cualquier espada que el ninja agarrara pues era espada ninja Era espada ninja El famoso ninjato que conocemos como ninjato No existía No existía O sea, la espada rita ese con el chivo al cuadrado No existía Ah, ¿no? Eso fue... O sea, el ninjato no existe El ninjato sí El ninjato no No hay ninjato O sea, el ninjato sí, pero no... No es... Pero no es como lo que veían Como es Como es Es una katana Es una katana Pero la otra es un poquito más corta La saiyah es un poquito más larga Y el saiyah es mucho más largo Ajá, y a veces tenía cosas que era raro Lo hice Por ejemplo, algo que a mí me traumó cuando empecé a entrenar Es que los ninjas no usan saiyah O no usan muchos muchachos Yo veía las tortugas ninjas Es uno de los shurikens de las estrellas Todavía escuché que no era un arma práctica Eh... No sé... Ah, de hecho precisamente La persona esta... Perdón, el nombre muy extraño Jini Chikawa Eso Esa persona comentaba Que no Que realmente no era nada práctico tener Los shuriken en el cuerpo Por el desplazamiento Que te puedas estar solido Y que no era práctico tampoco estarlos Aventando Aventando Porque pues no... Realmente no generaba más que molestia Bueno, un shuriken es bastante pesado ¿No? Pues quiero que te la viendan en la cara así Y que no te pase nada Que no te pase nada Y que no sea práctico o sea Y bueno, déjenme ponernos el contexto Esta persona eh... Yo la conocí porque hay un documental japonés En donde hablan que él es el último ninja Y pues el hecho de que sea japonés Y que hayan hecho un documental Pues le da cierto... Cierto valor Entonces yo vengo con ellos A preguntarles acerca de esta persona Y me ponen en contexto... En contexto de que pues es un fraude realmente Y que es una persona que Tiene acceso a muchísima información Porque es el director de... Del museo de... Del museo de... Del museo de Eiger Entonces este... Pero bueno, al final de cuentas Es emotivo no porque lo veamos en televisión O porque ciertas personas Consideren que él es el verdadero ninja Sea la realidad Porque él decía que el shuriken no servía Y por la expresión que tiene Exacto Pero que esa gente no está en acuerdo con lo que dice Incluso por ejemplo existen los... Los bullshit games Que son una especie de clavo Ajá De 15 bits en primeros Pensados que salen así Y se clavan Y esos sí se clavan Mira que entran eh De hecho tuve la oportunidad de... Un amigo de profesor Mauricio Sánchez Maneja esas Este... Ah, con Sasha Con Sasha Y para ventar clavos Sí, sí Que son como del tamaño Sí, sí Tuve la oportunidad de... De como de 20 intentos Creo que logré 3 Pero sí sale difícil O sea... Si él no tiene peso Como no pesan Y sale... Debe llevarle durísimo Si no te rebotan Mira, como todo, ¿no? Tiene una técnica y una forma Una base para poder lanzarse Claro Pero una vez que lo entiendes Y lo dominas Con mucha paraquipo, obviamente Pues... Ya sus daños es mucho Sí, o sea, no creo que No sean tan inútiles Entonces Saino no usaban los ninjas No... Como las tortugas ninjas Por eso les digo que eran mi troma de mi padre Sí, que eran las tortugas ninjas Sí, nada que ver El ángel, los acasos Los ninjas Los ninjas Evidentemente menos El... El brazalete este de los... De los ninjas De los ninjas Ajá, o el de los... De Mortal Kombat, ¿no? De los ninjuey Bueno... Había unas formas de... De armadura Que eran... No tenían... Pero eran de... De hierro Para poder aguantar... O sea, también imagínate que... Entonces... Atacabas ahí con una espada y... Un palo Y dices... Me hizo así con el brazo Y me robó la espada Esa es memoria Esa es memoria Esa es memoria Y si tenía la... Tenía la parte del membro Una máscara Y empezaban a hacer... A pelear de maneras inusuales Dicían... Comer... Se va a llevar... También tomando en cuenta Que en esa época Pues había mucha superstición, ¿no? O sea, la gente era muy supersticiosa Ok, bueno... Ahora la pregunta también obligada Vienen ambos de... De... Entiendo que... De un mismo linaje Mencionaban que hay un solo maestro A final de cuentas que de él Tiene todo lo que conocemos actualmente Así es Pero... A pesar de eso Hay... Una escuela... ¿Cuáles son las diferencias? ¿Y por qué esas diferencias? Mira... Yo pienso que básicamente Diferencias pueden ser... Todo... Más o menos de enseñanza Pero es... O sea... Al final... Es como ver a la montaña Y yo lo veo desecuento Lo veo desecuento Estamos viendo mucho Y vamos a llegar a ese mismo lugar ¿Por qué esas diferencias? Realmente no hay ningún tipo de... Que lo platicamos, ¿no? En el medio marcial En México y en el mundo Siempre hay... Mucha polémica Yo soy mejor que tú Mucho ego Muchos problemas En el caso de... De sus escuelas Eso no existe Y... Pues mira... Prueba de ello es que... Nosotros tenemos muchos años de conocernos Sí Nos hemos visto como hemos crecido mutuamente Sí Y pues al día de hoy tú lo he visto O sea... llegamos Nos saludamos muy cordialmente Porque... No tenemos ningún problema Ninguno con el otro Pero bueno... Ahora yo quiero agregar algo O sea... Tú lo mencionaste ahorita el ego O sea... Si estás entrenando en un arte marcial tradicional Lo primero que te enseña es que tu ego No te sirve No te sirve No sirve de nada Entonces yo no puedo llegar así Así soy el más grande maestro en México Porque después de mí solo... Eso ya estaría yendo con mi ego Claro Y mi ego... No funciona aquí O sea... A mí me da mucho gusto ver algo Me da mucho gusto ver a dónde ha llegado Entonces... Entonces... Todo eso es... Eso es lo que deberíamos inspirar todos A ser mejores personas, ¿no? O sea... ¿Y creen que esto es algo que ustedes adquirieron por su entrenamiento en el Info? Por supuesto O sea... Mira... Es que es como comentaba No, perdón por interrumpirte Pero es muy importante esto Porque... Hay muchísimos maestros marciales Que profesan todo el tiempo Profesan este tipo de cosas Pero no lo hacen a la mera hora Y aquí tenemos un ejemplo de... En este caso... Dos maestros Dos maestros Lo podría decir No sé si esté bien dicho Pero son los grand masters de sus diferentes disciplinas Porque arriba de ustedes no hay nadie Al menos en México Yo lo que te puedo decir Y Carlos está de acuerdo conmigo Nosotros teníamos el título de maestro en México Porque... Afortunado o desafortunadamente Al nivel que tenemos Ahorita no ha llegado la demás En México Pero eso no significa Que no sigamos siendo estudiantes Para mí... Igual que para Carlos El maestro vive en Japón Nosotros somos estudiantes Pero con un chorro de responsabilidades Para tener que ayudar Por tener que ayudar a los demás compañeros Porque al final del día Si son nuestros estudiantes Pero realmente son nuestros compañeros El maestro vive en Japón Nosotros solamente somos estudiantes Pero con más responsabilidades Si Esa es la verdad ¿Cómo se manejan los grados? Es lo que debe preguntar Exactamente ¿Cómo se manejan los grados ahí? Son diferentes Si, si Ahí es un poquito diferente Mira Por ejemplo, lo que nunca maneja 10 danas De décimo cue a primer cue Y de primer dan a décimo dan A su vez Certifica cada una de las actividades que realiza Por ejemplo Certifica Biken Junction Que es el de las espadas Certifica Mo Junction Si Certifica cada una de las escuelas de arte comerciales tradicionales ¿A qué me refiero con esto? Certifica por ejemplo Yoko Río Otro de Río Otro de Río Etc Cada uno Ok Y dentro de esas escuelas tradicionales Hay varios niveles Para el más bajo Si no le sienta negro Kirigán Si De ahí viene Shoden Chudeno Kudeno Kudeno Kuyukai Que son como los niveles de maestría ¿Y en cada uno de esos niveles se manejan las armas? Desde el principio se manejan armas o te pasa un tiempo? No, o sea Por ejemplo en el caso de G-Mukai Si vas viendo armas desde el principio Pero obviamente va de menos a más Al principio por ejemplo si ocupas una espada pues es de madera Y así vas progresando hasta que logras tener mayor habilidad para poder manejar otro tipo de cosas ¿Herramientas como, no se como se llama esta? Como la cuerda para subir Este, como para hacer rapel con gancho ¿Eso también existe? Si, si, si Veanlo Es tan práctico Ahora lo más sencillo Se puede decir Me va a subir Si ya estás Ok Por tradición muchas cosas se practican Si Pero ya por practicidad Pero ya por practicidad ya es muy diferente O sea tu puedes practicar por ejemplo como pasar de un punto a otro con una cuerda Pero lo practicas por la tradición que lleva el arte Si Más no porque realmente En algunos casos sea útil Y es la verdad Para retomar la cabeza O sea porque Ya agarró la cuerda y me parlo Le dices Te creas cierto tipo de Te creas cierto tipo de Pero por ejemplo Puede haber ciertas cualidades que ofrece su sistema para precisamente cuestiones de De servicio En este caso por ejemplo usted mencionaba que Entrena a militares Entonces Yo he tenido la oportunidad de practicar con varios militares de entrenarlos Y hay ocasiones en donde hacen campañas por un buen rato en el bosque Campañas en la selva Entonces Y no es por un día o dos Es por un buen periodo de tiempo Y pues tal vez en ese tiempo es útil subirse al agua para esconderse o no sé O brincar o saber hacer ciertas cosas para cocinar la comida ahí mismo Sí Eso siempre ayuda Eso sí siempre ayuda Y ustedes lo manejan Nos conocemos hijos O sea no lo hacemos todos los días Claro obviamente O sea no tienes que comer igual No O sea no es eso no pero Es una rodada Sí es una rodada Sí eso Por ejemplo los mismos soldados dicen Si se mueve te lo tomes Porque muchas veces los dejan y Pasan por ellos en dos meses medio O sea me estaba platicando con uno de los chicos el miércoles Que me decían Es que los dejaron cuidando Tomas De los Tomas combustible El Huachicol Contra el Huachicol Entonces me decían Me dejaron ahí estos dos meses medio Me dice ahí estacionado Y ¿Qué hacen? O sea y que hacías Pues dormía ahí Me despertaron ahí Me regalaba el fusilio Y le decían O sea uno luego lo pisa ¿Y el baño? Pues con tu palo No comer Yo sé que comen las tijas El serpiente Todo ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Así como estamos calles son tres calles ¿Qué? Espíritu 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 Porque la traducción en español De estar así Claro hay palabras en las cuantas En las cuantas En las cuantas La casa del guerrero sagrado La casa del guerrero Pues aquí en México ¿Qué tal de aceptación de sus disciplinas? O ¿Cuál sería el motivo? Por lo menos es como el tecno O como algo así Pero la respuesta es muy simple La ignorancia de la gente Sí Y el aprovechamiento de los que son charlatantes ¿A qué me refiero con esto? Desafortunadamente en este país México Tú llegas Te presentas con un sistema Y tú piensas que Te trae a ayudar a la gente La gente te va a acercarse No es cierto La gente dice Pues es que la escuela de aquí me queda más cerca Mejor voy con él El investiga si el nuestro es bueno o es malo Si está reconocido o no está reconocido ¿Con qué está cerca? Sí ¿Con qué está cerca? Pues es que tiene un montón de rayas O la escuela está bien padre Y ese es rayo Y también muchas veces la gente El pensamiento occidental es muy desesperado Lo primero que te plantea ¿Y cuánto tiempo se hace? ¿Y cuánto tiempo se hace? Entonces Eso tiene que ser O sea la gente lo quiere Las cosas digeridas Qué rápido Eso es cultural eso Pero en eso estamos en todo No nada más en el medio marcial Es en general Y sí es una de las cosas Estaba platicando con un profesor Precisamente que Como ahora estamos en el momento de todo rápido Todo fácil La gente ya no tiende a durar muchos años Y por ende no podemos tener Estudiantes o discípulos tan fácilmente Que duren nueve o diez años Ahora es dos años Y ahora que están en moda Y me voy a lo de moda Pues no me volverán a esa importancia tampoco Es una tristeza que haya maestros De que ya están naciendo viejitos Y que no llorices a qué pasarle el conocimiento Es que por ejemplo En el caso de música Ya hay muchos maestros Son alumnos de maestros Hace 40 años Empeñaron con él Cinco días a la semana O sea Y me dice Ah Porque yo tengo el mismo grado que ellos Y dice Tú tienes el mismo grado Y yo siempre somos iguales No, 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 no O sea En cuanto me dieron mis etiquetas De verdad El chichense Me abrazó O sea Fue muy raro para mí Porque a una vez Él me abrazó Me dijo Ahora somos iguales Y yo Yo sigo siendo La suela de sus zapatos Pero allá en Japón A lo que iba es que Los hijos de estas personas Ya no quieren seguir la tradición Ya no quieren seguir la tradición Y tú dices ¿Por qué? Pues Pues Exacto Es tu papá Yo estaría feliz De vivir con él Pero ¿Por qué crees que no quieran seguir? Pues tiempos modernos O sea Por ejemplo Si nos ponemos en plan Ya con este tipo de clases ¿Por qué no estudiaste charrería? O sea Si soy mexicano Si eres mexicano ¿Por qué no estudiaste charrería? No ha sido algo más antiguo todavía Jajajaja Chupo por brazos de esto ¿Por qué no? Nada ¿Por qué no? Porque a lo mejor Nuestro corazón Nos traería esta noche En otro lugar Entonces Tal vez para ellos No sé Uno de sus hijos Fue al fútbol Entonces está bien Pero ¿Qué rango? Mencionaste la palabra ¿Qué rango tienes ahora? Daishika 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 ¿Y ese rango ¿Qué representa? ¿Qué significa? ¿Es como Grand Master? Como Grand Maestros ¿Y ese sería el décimo Grand? No No Ah ok Es que no mencionabas Es que también no llegabas Ah ok Perdón ¿Puedas? Claro que sí Dentro de Wiginkan Son primero 10 Q Antes de cinta negra Q Se dice move dance Persona ciudad Move Sí Dan Granado se caminan Esa persona Udansh Después de primero a cuarto dan Eres Shidoshibo Ayudante del que comience el camino Después de quinto dan A noveno dan Eres Shidoshi El que conoce el camino Después de décimo a quince dan Eres Shihak Y después de quince dan Eres Shihak ¿Cuántos años su experiencia lleva? Muchos ¿Cómo? Muchos ¿No quiere ocasionarlo? No sé, muchas Ok, en tu caso, ¿te arrastran? Bueno, aquí como mencionamos son En Kemucal son 10 dales, 8 sexuales Dentro del sistema de evaluación Hay otro tipo de evaluación, los grados espirituales ¿Grados espirituales? Por ejemplo, el primero, Reishi, que es el maestro que le hizo El que sigue es Kiyoshi, que es maestro profesional de artes ¿No es cierto? Yo soy Kiyoshi El que sigue es Yoshikan, que es aprendiz de maestro Después viene Shikan, que es maestro Y finalmente Shikan ¿Qué significa? Lo menciono porque también uno de los invitados al programa de hoy Esperemos tenerlos más adelante Son los profesores de la escuela de Dux Y ellos mencionaban que su maestro era Hanshi Y que ahora es Kaizo Y que fue un título que recibió en Japón hace poco ¿Qué significa Hanshi y qué significa Kaizo? No sé ¿Tú sabes? Es que mi libro de otra escuela Yo creo que es otra escuela Sí, no sé No sé cómo me pasa Si me enseñas los kanji Usted puede leer este kanji japonés ¿Usted también puede leer kanji japonés? Sí ¿Hablan japonés? Sí ¿Y esas palabras no le suenan? No Pues es que no Sí, apenas Exacto Y eso es importante Porque si se habla japonés Bueno, leer japonés Y esa palabra no ¿Sabes? Eso que estás mencionando es bien importante Por ejemplo Muchas veces con las palabras O sea Hay que ubicarnos Ahorita estamos en el 2019 La información es muy fácil de tener Si agarras tu teléfono y haces así Encuentras todo O sea Y todas las escuelas de Niyutsu Antes Eran Es que es la escuela oculta ¿Y dónde encontraste el resto? No, no, no Es que me subí en crédito Es que me subí en el cerro Y no le encontré Sí, sí, sí Había bases O sea O sea Yo te puedo decir que Que había historias de gente Que daba clases en un bosque No voy a decir en cuál Pero que Le decían No es que estamos en tal bosque Ah, ¿y cómo es el mate? Es esta primera Y dices Órale No, y obviamente Eso llama atención Sí, no Y dices Wow Yo ya soy parte La soy muy Tú a qué te estás enfocando O sea Nosotros es Es divulgar la información Porque los niños No tienen que ser juntos No tienen que ser juntos O sea Si nuestros maestros No tienen que ser juntos Es que entonces ¿Por qué nosotros vamos? Son como cualquier persona Tú los ves caminando en la calle Que van a A comprar cualquier O sea En las lavanderías O sea Se han mitificado A las personas Sí Los hemos mitificado nosotros Porque ellos no lo hacen Nosotros los hemos mitificado ¿Qué hay acerca de esta práctica Que yo alguna vez vi Creo que en la escuela En algún documental O algo Donde Igual lo entendí mal Ya tenía algunos años Pero una persona Estaba de espaldas A otra persona Que estaba armado Y sin ver Tenía que reaccionar Sí Tienes que reaccionar Sin sentir Sin ver No Sintiendo Bueno Sintiendo Porque no gritan Ni nada Pero sin gritar Sin gritar Ni nada Eso sí Y es una práctica Sí De hecho Hay un examen Dentro de Dentro de Dentro del El saco se va a poner Atrás de ti Va a asumir Una postura Con la espada arriba A su cabeza Así es Se dice una cosa Que se llama Que si no te quitas Te va a dober La cabeza Sí Yo creo que El maestro está arriba, está así, pero lo interesante es que tú tienes que tener los ojos cerrados y él también Tiene que haber una conexión entre el maestro y tu persona El maestro te va a cortar, pero con toda la intención de hacerte daño Tú tienes que ser capaz de percibir esa sensación Si no te quitas, pues te vas a llevar el ramalazo Y la vergüenza de que te queda ¿Ustedes dos pasaron por esa prueba? ¿Y en la primera ocasión lo lograron? ¿O tuvieron que repetir en varias ocasiones? Sí, yo pasé en la primera En la primera ocasión, wow, interesante Me acuerdo que para México ustedes estén aquí La idea es sentir el... no sé cómo se llama Saki Saki, es como Saki, se traduce como sed de sangre El sentir que alguien tiene una mala intención hacia ti, aunque no lo estés viendo Tiene que ver todo La intención de muerte O sea, es que, de verdad, la persona que lo hace tiene que querer matar Otra pregunta importante Aquí en el video de YouTube, casi toda la gente que sigue el arte marcial Pues tiene como la necesidad, que yo en ocasiones no comparto Pero nos piden mucho, ¿no? Sobre sparrings o combates o alguna forma de poder demostrar Demostrar o comprobar las habilidades que uno aprende ¿Ustedes tienen algún tipo de práctica de ese tipo? ¿Sparrings o combates torneos? No, no hay torneos porque es un arte marcial tradicional No hay sparrings porque finalmente tú practicas con tu compañero Aquí no hay protecciones, a yo tampoco Entonces, mira, el contacto que tú tienes con la persona Depende de la persona, ¿no? Por ejemplo, cuando eres principiante, pues definitivamente es muy suave Pero conforme va aumentando tu nivel El nivel de contacto se va haciendo más fuerte y todo es real Y solitos van pidiendo más Te van pidiendo más el coche Entonces Tú no vistas ningún sparring Porque hay un momento en que te pegas tan fuerte Obviamente, con mucho control Principalmente en las zonas que son peligrosas por el corte Como los que ahorita O sea, eso sí le marca Queda muy claro Pero no se necesita esa práctica para No tener el time y todo eso Sí, por supuesto, pero por ejemplo Ya no lo haces con complices Pero es que no te negas Pero ya conforme vas subiendo Y te pega y te duele Y dices Ay, maldita, sí me lo dio Me toca O sea, ya empiezas a crecer así Y empiezas ahí Jugar increíble Ustedes han tenido experiencias En donde hayan tenido la vida real Que aplicar sus conocimientos Todos los días Desde que sales caminando Bueno, me refiero precisamente al combate Seguí, o sea, que tienes que defenderla, ¿verdad? Sí ¿Sí? ¿Ustedes gustan alguna experiencia? ¿Ustedes quieren robarlos a esta cartera y te ves a tu casa? Eso es lo mejor Sí, por supuesto Porque, ah, no soy niña No voy a cortar el cuello Abre las cosas Ves a tu casa O sea, si lo ves monetariamente Unas requiestas que ponen también pesos Si es que no te pasa Pero entonces Pero entonces nunca he tenido que aplicar Pero hay un trabajo también Entendé No te preocupo Ahorita que estoy Ahorita estoy trabajando con militares Comunidades Sí Entonces Acabo de llenar Voy a complementar ¿Qué pasa? Pues toda la gente te va a decir Qué feo A ver qué va a ser Pero cuando les dice Avertir a mi Y te tiran con todo Lo que tienes que hacer es Lo que por favor Que te hagas Defenderte Y neutralizarlo Y demostrar A los que dieron Esto se hizo así De esta manera Y el otro día Se lo van a comprar Eso sabe Y entonces Tienes que seguir así Y nunca falta Díselas que a mí No me quería Me iba a saltar Es mi maestro Entonces Misma pregunta Yo sí me defendía En la calle Desafortunadamente Pues sí me ha tocado Que no me quería quitar coches No me quería saltar Un cajero No me quería quitar la moto Pues He habido varias veces Y aquí estoy Ok Vamos a hacer una pausa Nos vemos En breve A ver Platícame Después que opinas De la sparring Te voy a hacer Unas preguntas difíciles Si no las quieres responder Y si no las quieres responder Porque a lo mejor Puede que no te encuentres Lo que pasa es que A Iván yo mismo le critico Que todos los videos Que pone en internet Son haciendo sparring Sin tocar O sea Eran muy live Y sin embargo Puede Intercambiar Puede golpear Tiene un buen pateo Combina bien Tiene un buen stage No El tipo puede perder Y aquí es donde viene la pregunta Porque Me la hago yo Y se la hacen la gente Y No es que sea el caso De ellos Pero hay muchos mentirosos O sea Tú dices que has peleado ¿Dónde has peleado? ¿Has peleado en la calle? ¿O has peleado en un torneo? Hola estamos de regreso En el debate marcial El debate intelectual En el medio marcial Ahora se podrán dar cuenta Que tenemos a dos invitados más El profesor Francisco Y Alejandro De la escuela de Dux De Frank Dux Me parece que se llama NTSA No estoy seguro Me van a corregir Y bueno pues Tenemos también a los profesores Todavía con nosotros De Genbukan Y de Boyin Khan Profesor Francisco Y Alejandro Muchísimas gracias Gracias Si lo dije bien ¿Es NTSA o no? Si y no O sea Sistema se llama Dux Rue Y la organización Que en México Se encarga de fundir Lo se llama Instituto Tradicional Sistema Association NTSA Ah ok Si y no Una cosa es un sistema Otra cosa es una organización Ok muy bien En este caso Los dos vienen del mismo sistema Alejandro Tengo yo entendido Que estuviste también Estrenando con el profesor Francisco En algún momento O Así es Con él fue el inicio De mi carrera marcial Hacía los dos años Directamente en NTSA Y ya continuamente Me afilio Nos afiliamos A la parte que es Dux Rue Y ahí es donde Estamos trabajando Se podría decir Que es Parte del Jutsu O está basado En el Jutsu O en el Nippo Ok Te explico primero Dentro del Dux Rue Hay distintas divisiones ¿Por qué? Porque se hablan Lo que es Dux Rue Es una metodología Que se aplica A distintos artes marciales Tiene una división tradicional Una división moderna Una división deportiva Entonces el profesor Además de hacer Lo que es el inyuxo Actualmente practica MMA Kickboxing Y combate urbano Él es el director De esta área precisamente Entonces Aunque seguimos trabajando juntos Él ya tiene otras responsabilidades Aparte de las mías Yo sigo en el área De inyuxo en este momento De combate urbano Así es Ok Entonces me imagino Que también De situaciones De urgencia callejera De riesgo De riesgo real Resgo inminente En cualquier situación De ello ¿Ha tenido experiencias En la calle? Sí Bastantes Bastantes Díganos algo De su experiencia Para todas las personas Que no están mías De que a veces no conocen Que nos contaran De sus antecedentes Ok Mira me voy rápido Si quieres He tenido 12 años Cuando un familiar Me lleva al cine A ver una película Llamada Bloodsport Un padre de la película Blablabla Historia real Qué padre Dos años después Me encuentro con que Realmente hay una escuela En México Que se encarga De difundir este sistema Que es real Que Frank Luce es real Enrique Flores En ese momento Es un representante Real Llevo a estudiar Si no todavía Un adolescente Durante 4 o 5 años Trabajo con el profesor Enrique Flores Tiempo después La organización Tiene un colapso Muy muy fuerte Por cuestiones Personales del profesor Por cuestiones legales Fue cuando la época De los zapatistas Cuando matan a Colosio Y todo esto Y hay una situación Política muy especial Que le pega Al profesor En ese momento El sistema migra Tuve unos cambios Bastante dramáticos Que provocó Que el sistema Se separara Paralelamente Frank Luce Estaba en estado De coma En Estados Unidos Con dos tumores En el cerebro Resultado de su carrera Como peleador De contacto completo Que lo mantienen En stand-by Durante 3 o 4 años Cuando él regresa a México Yo ya no estoy En esta organización Nosotros formamos NTSA Precisamente Para seguir transmitiendo El conocimiento Que habíamos aprendido Y curiosamente 10 años después Hice una llamada De Frank Luce Después de 10 años De estar fuera Del sistema con él Me dice Fíjate que estoy trabajando Me encuentro en internet Con tu página La página de NTSA Y veo que ustedes Son los que están Llevando el legado Que yo dejé allá El que yo debió De haber llevado El Vique Flores O sea, Doc Sierra Ellos estaban a cargo De esto Y no lo hicieron Me interesa trabajar contigo ¿Qué le dices? ¿Sí? Bueno, verdad Te vamos a checarlo Llega Checa todos nuestros programas Lo analiza Hace actualizaciones De muchos detalles Que considero necesarios Y en el año 2009 Nos nombra representantes En México Y punta de lanza Para México Y Latinoamérica De todo lo que era Dujun Dos años después Se hace la división Justamente de la que te hablo De a ver Dujun no es solamente Ninjutsu A Frank Frank es una persona Que se case Con una vida en particular Él no te dice Yo hago solo Ninjutsu Eso ya fue en los 70 O sea, actualmente Él está certificado En 22 artes marcelas Entonces, a ver Necesitamos una división deportiva Me dice Quiero que te hagas cargo Del kickboxing No lo puedo hacer Yo no hago kickboxing No me gusta el kickboxing Yo no me encargo Se ayudó administrativamente Pero yo no me encargo De esa área Él buscó un representante Después empezó Para la línea de MMA Y luego con los sistemas tácticos Que para Frank son vitales ¿Por qué? Pues porque fue el creador De equipo CIL De equipo SWAT Él trabajó para William Casey Que fue el director de la CIA En la época de Reagan Entonces, él tiene una visión Muy diferente Del arte marcial como tal No es tan centrado En lo que menos hacen Es un arte marcial tradicional Él dice Yo no soy tradicional Lo que nosotros hacemos No es tradicional Entonces, lo que hacemos Es funcional para nosotros No quiere decir Que sea la verdad absoluta Porque obviamente no lo es Nosotros hacemos así las cosas Y así nos hacemos Ok Porque en realidad Mucho de lo que se maneja O se piensa De Frank Lux Y toda la mitología Que hay detrás Es que es Nijutsu O al menos así yo lo había entendido Entonces, no nada más es Nijutsu No solo es Nijutsu Originalmente él sí Practicó Nijutsu Como su instructor Pero es una historia Digo, un poquito más complicada Él empezó con un sistema Llamado Jujutsu Que era el No el Jujutsu Que ahora conocemos El Jujutsu tradicional Con un alumno de Jigarokano Llamado Jack Seki El papá de Jack Seki Hace el Sotanaka Eventualmente un señor Ya retirado Lo entrena en Koga Llamado Jujutsu Que era un sistema tradicional Pero que a Frank Lo que menos le interesa Es ser líder De un sistema tradicional ¿Por qué? Porque él es todo menos tradicional Si pudiste verlo ayer Él es todo menos tradicional Entonces, en efecto Lo que fue Nijutsu Nijutsu Se forma Con una base tradicional Pero con la experiencia De Frank Lux Uno Como agente encubierto Y dos Como operador de contacto completo Ok Entonces, de ahí sale Lo que es el primer sistema americano Que es lo que nosotros trabajamos Y lo que llega a México En la época de los ochentas Pero hay un problema muy grande Frank Lux Conoce a Enrique Flores En Estados Unidos Enrique Flores Después de un tiempo Recibe la autorización De traer Duk Jun A México Pero el comentario fue No puede llegar a México Con un sistema japonés Con un nombre occidental En ese momento Duk Jun no era nada Todavía no salía Bloodsport Entonces, ¿qué ocurre? Si necesito un nombre japonés Para ofrecerlo acá Y agarran Koga Yamabushiro Que era la raíz original De Brand Lux Pero que no necesariamente Refleja Lo que nosotros hacemos Cuando sale Bloodsport Ah, entonces Hicimos Duk Jun Publicitariamente ¿Por la publicitaria? Sí, porque obviamente Bloodsport Se fue muy fuerte Y al final Con la leyenda Esta es una historia verdadera Entonces, sí, somos Duk Jun Viene Perdón Viene Frank Duk Jun a México Y me imagino Que has visto imágenes De lo que ocurrió Con Duk Jun en México Que se ha sido exponencial Aquí Bueno, el programa de hoy Presente es Sobre el medio Hablando del sistema Duk Jun El dicho que ustedes manejan ¿Qué características Tienen las diferencias Por ejemplo Donde manejan los profesores? Ah, importante también ¿Pueden hacer preguntas? Sí, es una chala Literativa Yo no conozco demasiado El sistema de los profesores Más lo que he visto Públicamente Lo que es común Pero ellos manejan Un sistema que incluso Creo que lo manejan Como un Corrión Un sistema tradicional Un sistema Muy apegado A lo que es Las bases técnicas Incluso japonesas Frank Duk Jun Es de esa línea Él lo ha dicho muchas veces Duk Jun Y Miu Jun No es un Corrión No es un arte marcial tradicional No estamos basados En una experiencia empírica Ser una cuestión científica ¿Cuál es la diferencia? Que todo lo que hacemos Se puede comprobar Vía laboratorio Incluso Por ejemplo Hablamos de puntos de presión El día de ayer Dio una clínica Sobre Dean Macro Dice Aquí no hay Que mi maestro me enseñó Porque a su maestro Le enseñaron Aquí te lo puedo comprobar Pues porque el cuerpo humano Es así La anatomía del ser humano Es de esta manera Y estamos atacando La anatomía del ser humano No hay Se dice Detrás de la magia Solamente hay dos cosas Entrenamiento E ignorancia de la gente No hay nada más Estamos enfocados a eso Y toda la filosofía De Frank Duk Jun Es basada en lógica En ciencia En este tipo de cosas No es mejor Ni peor Solamente es diferente Es un Un acercamiento Como te digo Es el primer sistema americano Que se conoce Denny Lutz No digo que sea el único Porque por ejemplo Si no me equivoco Los primeros alumnos occidentales De Hatsumi Fueron israelíes Y creo que Aguán anda todavía Aguán que siempre Lo va hablando Todos los primeros De los primeros Era Doron Pero por ejemplo Esa línea De ninjutsu Pues no es un ninjutsu Tan tradicional Es tremendamente Detectivo De lo que yo he visto Y gracias por aclararme Por ejemplo Yo tampoco Ustedes no conocían Cómo eran los nombres Y ya Por ejemplo Yo pensé Que solo era ninjutsu Y ahora Ya entendí Gracias por Las cosas Sí Sí, claro Sí, porque Frank Knox Tiene un contacto Con tantísima gente Que lo que él Me da a interés Es decir por el mundo Es un minjutsu Él no se limita En muchos aspectos Ok Una pregunta obligada ¿Cuál es tu opinión O qué opinión puedes dar Con respecto a Toda la La beborrea que hay Detrás de la figura De Frank? Bueno De entrada Te puedo dar El origen El origen De esa beborrea En el año Alrededor de 1993 Frank comete grave Delito de divorciarse Pero ¿Cómo De una mujer De una mujer Despechada? April Duke se quedó Con todo lo que Frank Knox había hecho De la película Y todo esto Dicen que vivía En una mansión Tremenda En Hollywood La señora Se quedó Con todo Y no le bastó Con eso Sino que todavía Tuvo contacto Con dos personas Más Para orquestar Toda una campaña Que en ese momento Era lo que existía Medios Ahorita hay redes sociales ¿Quieres hablar Con Frank Knox? Te metes dos teclados En el Facebook Ahí está Frank Knox En esa época No lo había Entonces Entre un periódico Con el Los Angeles Times Y las declaraciones De algunos alumnos Expulsados De Google Crearon toda Una campaña De desprestigio Que en su momento No había Ni los medios Para combatirlo Es decir No tenías Redenciales No había contacto Con el público Todo era a través De medios Veinte años después Todo se ha ido Comprobando De una u otra manera Han salido videos Han salido declaraciones Reconocimientos De Frank Knox Muchísimas cosas Pero ahora Una renta La compra Muchísimas cosas ¿Qué pasó De esta persona Que salió en televisión Me parece Comentando Que había encontrado Un trofeo No, que el trofeo Que había mostrado Frank Knox Que había sido Comprado en su tienda Sí, por supuesto Apareció un recibo Donde decía A ver Frank Knox Compró su trofeo En tal tienda Ves el recibo Para empezar El recibo Es de un trofeo Estilo karate Así de pedestal De varias Varios niveles Donde viene Casualmente mal escrito El nombre de Dux O sea Viene como Patos D-U-C-K Si tú vas a comprar Un trofeo Le pones mal tu nombre Punto número uno Punto número dos Frank tenía Una publicación En la revista Black Belt Me parece Cuatro años antes Sosteniendo su verdadero trofeo Que es un pedestal De mármol Con una copa Pues esto aparece Antes de la fecha Del supuesto recibo Entonces dicen Bueno ¿Para qué comprarías un recibo? Un trofeo Si tú quieres Original Que además ya ha salido De revistas O sea se ha publicado Mucho tiempo Todo esto en su momento Fue a juicio Todo esto se orquestó Por la esposa En gran parte Ok En gran parte Por él Por alumnos descontentos De la escuela Porque no se les dio El reconocimiento Que ellos merecían Ahora Bueno profesor Este Ahora Me gustaría saber un poco más Acerca de lo que tú haces Específicamente Y también Si haces combates O sparrings O no existe eso Entre tus entrenamientos Y bueno ¿Qué le hagan más? ¿Enfocado al ninjutsu? Enfocado al ninjutsu Bueno La parte de Que nosotros manejamos De ninjutsu No vamos a torneos Como tal La parte funcional De que nosotros usamos El ninjutsu No es nada vistoso No hay peleas por puntos No hay No hay nada En lo cual puedas Competir legalmente Y con Con un reglamento Para el cual puedas ir Como competidor De ninjutsu Muchas veces Nos han invitado A torneos Pero son En las categorías De salto De longitud De tigre Y lanzamiento Con estrellas Y cervatana Cosas en la cual Ninjutsu Si puede Digamos competir Con cualquier medio Pero en la parte De combate No Porque realmente Íbamos a combates Y nos amonestan Por exceso de contacto Y estamos acostumbrados A otro tipo De combate Efectivo Para la calle No para Para lucir O para hacer puntos ¿No? Entonces En la parte De combate De ninjutsu Nunca hemos peleado No estoy enfocado En esa parte En la parte Donde sí Me he enfocado Es en la parte De kickboxing En la parte De MMA Donde he competido En algunos torneos A nivel Amateur y Semi-profesional Pero de ninjutsu Pero de ninjutsu No hemos competido No hemos ido A torneos De pelea Y eso es En todo el mundo Porque en este caso Lo que ustedes mencionaron También lo mencionaron Ustedes Con respecto A la competición Y eso Y se coincide Y eso En una fase En todo el mundo Bueno, no sé No sé No sé Si te lo veas Con todo el mundo Me refiero a que si Por ejemplo En la escuela De Dukes En la parte de ninjutsu No hay intracompresiones Es que el punto es ese Como Dukes Y no llegas presentando De un torneo Es a lo que nos referimos Dentro de Dukes Dukes Y en Jutsu Si hacemos combate Pero el combate No es competitivo ¿Me explico? O sea, por ejemplo A él le ocurrió una vez Entró al torneo nacional De Jiu Jitsu Se hace La escena Perdió por puntos Mientras el otro Estaba morado Con la cara hinchada Porque lo tenía Estrangulado de pie Pero el otro Había hecho dos raspados Y había hecho Ok, tú pierdes por puntos Bueno, despiértenlo Para avisar El que perdió Por lo que ganó Porque el sistema Es diferente O sea, lo que buscan No es por puntos Nosotros en un examen De pelea De cinturón negro La pelea es pelea completa Y Frank de repente Nos regaña ¿Por qué no agraste Del cabello? ¿Por qué no le explicaste Y no? Para no lastimar Sí, pero eso es La pelea real O sea, tú puedes reprobar Un examen de cinturón negro Si Frank te ve Dando la espalda en pelea Nada más por eso No importa Que lleves tres días De evaluación Si das la espalda Te recuerdo Porque la pelea Es muy grave Un competidor Que da la espalda Está muerto En la calle Da la espalda Y estás muerto Y de repente Frank en pelea Dice, otro O sea, otro peleador Estás peleando Contra dos Y dice, otro Otro Y estás peleando Contra cuatro gentes En pelea completa Dice, ¿por qué estás Peleando con cuatro? Deberías tener a uno Como escudo Y pegarle al otro Frank así es Dice, en la calle ¿Qué hace? Le arranca la oreja Uno a ver si el otro Se acerca Ese es el inicio De Frank Dux Es un enfoque Así es En la parte Por ejemplo En la cual nos ayuda Es que Dux Nos da los elementos Suficientes Para poder pelear En cualquier estilo De reglamento Entonces Lo que sí nos permite Por ejemplo Nos invitan a un torneo De kickboxing Ah, perfecto Tenemos las capacidades Técnicas para poder Golpear Patear Patear Derribar Exacto Nos adaptamos al reglamento Que es la base Que te da el lujo Ser totalmente abierto A cualquier sistema Y cualquier tipo de pelea Te dicen A ver, ven pelea A cada uno Ah, ok Leo el reglamento ¿Qué puede? ¿Qué no puedo hacer? Ah, perfecto Lo hacemos Porque técnicamente Tienes la capacidad De hacerlo Así es Ya nos comentaron Que no tenían Este sistema De competición Pero ¿Cómo Se estructura El sistema De defensa personal Que ustedes hacen? Por ejemplo En nuestro caso En el caso De Geomukal Mi maestro Puedo consultarle A la policía De Tokio Por muchos años A su vez También impartido Cursos en todo el mundo También impartido Cursos en la SWAT En la policía En Nueva York Principalmente Entonces Todo ese sistema En base a sus experiencias Es como Nos muestra A nosotros Cómo hacer Si, vamos Como comentamos Al principio Va de menos a más Cuando es principiante Al principio El contacto es muy suave Pero cuando vas Avanzando al nivel Se va haciendo más fuerte El contacto Sin protecciones Dentro de Burika Porque uno de mis mejores amigos Él entrena A toda la policía De Argentina La policía Él está básicamente Como jefe de operaciones especiales Y jefe de seguridad De la portuaria Y todo el sistema Y todo el sistema de combate Pensa lo que está basado En todo Y si Como mencionaba No te vas a pelear Con cinco Vas a agarrar Uno Un rasgo por el escudo Ya que vengan los demás Le sacas la nariz Y sacas un cuchillo Creo que ahí la esencia Se parece mucho La visión Es como estar parado Aquí en el centro De la mesa Todos me van a poder tocar Pero si me empiezo parado Atrás de él Ya no puede Y entonces cuando él viene Lo viento Y después lo tomo Y después No es que vayas a pelear 50 golpes En ese tipo ¿Hacen exhibiciones Demostraciones O tienen alguna próxima Para que la gente Que lo está viendo Puedan ir a ver vos No Si Si las llegamos a hacer No tenemos Ninguna programada ¿Y qué crees? Que a mí me ocurrió Algo bien curioso Hace 10 años Cuando me pidieron Una exhibición Hacíamos lo que hacíamos En clase Proyecciones A veces nos decían Es que no hay piso No hay goma No importa Nos tirábamos Y todo Y la gente La reflexión La gente En vez de meterse Es espantado Dice No me voy a meter A hacer eso Cuando nos piden Ahora una exhibición Hacemos un performance Exacto Hacemos un performance Donde se pueda lucir El sistema Pero donde no le metas La idea a la cabeza A la persona De Te vas a romper Que Si no va a meter A un hijo A que azote En el cemento Incluso Una mamá Ve a un niño Y dice No hijito Ahí no te metes Te van a matar ¿Cómo crees? Hacemos un performance Donde se vea La parte estética Del sistema La parte llamativa Ahí es donde Llegamos a utilizar Capuchos Por rarísima vez Porque en entrenamiento Jamás lo vamos a ocupar Nosotros Si nosotros Estamos igual En alguna exhibición Siempre les digo El que se tiene que ver bien Es el que te va a pegar O sea Si te van a pegar Salta Porque si no lo voy a hacer Entonces se lo procede bien Y tú quedaste bien Y la gente está contenta Porque vi a los ninjas Entonces Claro Todo eso que mueve A los ninjas Como la capucha Es un mito Claro La imagen romántica Que a lo mejor Fue la que permeó En la psique De todo el mundo En la ninja mañe Todos eran capuchas Una moto Se llamaba ninja Un carro Se llamaba ninja Un ninja con espada Hay tantísimo mito Alrededor de esto Que ahora los historiadores Han ido desmitificando Cada uno de los detalles De bueno Esto a lo mejor Se hace por esto Esto jamás fue así Esto ocurrió una vez Y se cree que ya lo hacían siempre Muchos detalles Alrededor de eso Como hay mito Alrededor de todo El ninja vivía A veces del mito Porque le facilitaba Las cosas La ignorancia Te facilita ciertas cosas Pero si Muchas de las cosas Es mito O es la imagen romántica Que puedes utilizarla Para publicidad Tal vez Pero que en el tatami Jamás lo vas a ver Si hay gente Hace mucho que no me toca Pero antes si me llegó a tocar Que llegaban al mundo Y cuando empiezo A desaparecer Y cuando fue una bomba De humo Les toca todavía A mí ya me ha tocado poco Yo hace 10 años Que no tengo una persona así Pero antes si te preguntan Y cuando Cuando empiezo a hacer bomba De humo Te puedo enseñar Para que la quites Para que la bastora En el sentido Dice Para que no me ha tocado De gas Quítate de bomba Te vas a tallar En las bolsas Como que se ocurría Y bueno ¿Hay alguna pregunta Si quieren hacer Con sus temas? Pues mira yo En general Yo conozco Un punto de la historia De Wittincan Un punto de la historia De Gebu Khan También Lo logró necesario Por ser de la misma Línea Incluso de repente Llegamos a mencionarlo Cuando yo manejo teoría Con mis alumnos Pues yo si hablo De esas divisiones Bueno existe este sistema Y este sistema Otro Tal persona está a cargo Tengo un amigo Muy cercano De Wittincan El profesor Armando Cantú Él está en Monterrey Me llevo muy bien con él De repente platicamos De hecho Hace 4 o 5 años No recuerdo Él me pidió Que lleváramos a Frank Dux A una expo En Monterrey Y créeme que al principio Me sacó de onda Pues ya ver Un grupo de Wittincan Quiere llevar a Armando Dux Si va Pero yo voy también Una convivencia padrísima Una convivencia muy padre De mucho respeto De mucho aprendizaje Sin ningún problema Entonces Tal vez no conozco demasiado Pero conozco lo necesario Para respetar Lo que nos importa Si yo Por ejemplo Ahora Se me aclaró la duda Esa que tenía No entendiendo Que eran las experiencias De los hombres O sea ya eso Yo como que A ver Como que todo Quiste hacerse Conocer un poco más Si Si claro Muchas veces De conocer Llega el comprender De ah Entonces hacen esto Y también creo que es importante La parte de publicidad Que se hace Entre la guerra Entre Koga Y diga Ah ninguna guerra No 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 Bueno la guerra Existió hace como No Existió y también Llegaron a trabajar juntos Entonces Entonces No Hay alguna guerra Muchas veces la guerra O ¿Por qué No somos rivales Somos líneas Distintas Venimos de Cada uno con su estilo Pero no hay ninguna Hay de Es igual que las familias Exactamente Hay diferencias lógicas De forma de Aproximarse a las cosas De eso no nos hacen enemigos Los que de repente Ven esa enemistad A veces son los alumnos El alumno que va llegando Y se pone la camiseta De su escuela Y quiere estar contra las otras No No pasa nada Hay gente que es ignorante Que se dice Ah bueno Sí Sí Bueno Ahí estás tocando Otro tema Que es Hace poco Yo tengo una reunión Parecida a esta Cuando fue la primera De Expoortes Marciales Que nos citaron Igual así Como ahorita Llegamos a la misma mesa Varios representantes De Niyutsu En esa vez No estuviste Fue una antes Y Conocí a una persona No voy a mencionar su nombre Y le pregunté Este Bueno Entonces Niyutsu ¿Quién Niyutsu Hacen? No pues tal nombre Y ese Niyutsu ¿Cuál es? Es de Inga Pero como de Kogan Ah chido Ok Ya lo preguntemos Con eso me dijo todo Dicen Bueno De Monterrey Es como Es como un taifado Pero con capuches Ah Entend Entonces Entonces Lo que sí es un hecho Es que Muchas de las personas Que de repente Se mueven con el nombre Kogario Nos meten en un problema ¿Por qué? Porque Kogario Desapareció Hace muchos 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 años Pero se les hace Infácil Que habiendo salido De la escuela De Enrique Flores De Koga Yababushi Le quitan Yababushi Dicen que son Kogario Lo cual los mete En un problema Histórico De 600 años Nosotros no venimos Senso Tanaka Senso Tanaka Senso Tanaka ¿Y después de su linaje? Es que no hay un linaje Como tal ¿Por qué? Dicen No puedo rastrear Clan Tanaka A los anales No porque antes No tenías derecho A tener un nombre Como japonés En el año Alrededor del año 1800 Algo así Hay un edicto Por parte del emperador Dicen Primero Le autorizan A los japoneses A tener un apellido A ver Los japoneses Ya tienen derecho A tener un apellido Los japoneses Bueno Ya tengo derecho Qué bueno A ver Entiendan Tienen la obligación De tener un apellido ¿Cuál va a ser tu apellido? Tú que jamás lo has tenido Ah Si no sabes Ve y pregúntale al monje Que te ayuda a elegir tu nombre Cuando llegaban con el monje Bueno ¿A qué te dedicas? Cosecho arroz Ah ok Entonces tu apellido es Tanaka El que cosecha arroz De ahí va naciendo El nombre Tanaka Por ejemplo Varias generaciones después Nace Senso Tanaka Y bueno Y eso O histórico Una pregunta Yo les conozco mucho En ese sentido Ahora que mencionas Ajá Mencionas que no Vienen de las familias de Cobre No pasa nada Entonces ¿Cuál es el origen real? Digo ¿De dónde nace? Yo no conozco ¿Dónde sería mi origen? ¿Tú recuerdas la guerra De lo que fue Igalmo Ram Que fue el exterminio en India Donde realmente Familias de Iga Que eran muchas más Que eran muchas más Que de las de Koga Las pocas fuerzas restantes de Koga Se suman al combate Para Lo que tuvieron que hacer Con Adán Lobunaga Y después Se quedan dentro del palacio De Yashito Jugabo Con un detalle Ellos no eran Como que los miembros más queridos Lo que era Hansu Hattori En su momento Ellos mandan a cuidar un risco Los conocen como La banda de Koga Como la alianza de Koga Este grupo Tiene una fusión Con el clan Jai En ese momento Yagyo Munenori Si no me equivoco Era el que había sembrado El linaje De los entrenadores De esgrima En la familia De Yagyo Ryukenui Yagyo Ryukenui Es el Ryukenui Yagyo Ryukenui Yagyo Ryukenui Era como tal Ya el sistema oficial Dentro de la corte La unión Con el Koga Yamaguchi Yagyo Ryukenui Yagyo Ryukenui Dio como resultado El sistema Que nosotros manejamos Que era el Koga Yamaguchi Ryukenui El Koga Ryukenui Murió en el año ¿Qué te gusta? 1600 1350 Me equivoco Algo así Tú tenías por ahí Esa edad Entonces nosotros Venimos de esa línea No tanto de la línea original De Koga Ryukenui El año 1200 Yo no conocía Claro Pues Nosotros nos conocemos Completamente Todo lo que están diciendo Acá en el vídeo Ya no sé Pero Pero Es bueno para que la gente Vea esto Porque la gente Desconoce Pero si es aclaro Entonces la duda O no Bueno digo Obviamente Te necesitaría Más documentación Y No Eso nos ha llevado la atención Porque por ejemplo Una de las escuelas tradicionales Que se creía que empocaran Yagyo Ryukenui Ah Ok Y yo de hecho Yo estoy certificado En Shonen Menker Yagyo Ryukenui Y Si es una escuela saborela Bastante Sí Claro En esa época Hubo cierto paralelismo Incluso histórico Con la línea De Miyamoto Musashi Nada más que Miyamoto Musashi Tenía malas patas Siempre elegía El grupo Vendedor El banco equivocado Ah Pero si se puede Tenía bien salvado Sí Sí Claro Mencionaste que Ese grupo Específico Usan armaduras Sí Yagyo Ryukenui Es una escuela Samurai Sí Sí Con armaduras Los combates Son con espadas Específico Específico Y la parte Existe todavía Una persona Podría Sí Con la parte De Tai Jutsu Son técnicas Que están Pero eso no existe En México Es una masa No Existe Jamposa Yo lo practico Aquí Pero yo No sé Bueno Yo no sabía Que Por ejemplo No sé Si están Algo mismo No Definitivamente No 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 Sí 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 O sea De repente Dice Bueno Qué bueno Que tengas Tu armadura Pero Vámonos a lo real Vete al curso de tiro Algo que vas a utilizar En la realidad Tenemos muy poco tiempo Para entrenarnos Como para entrenar En algo que no vas a ocupar Por tradición Solamente Se hace por tradición Por seguir un legado Como hace el profesor Se está siguiendo Toda una Una historia marcial Que es todo lo respetable Del mundo Es tu tradición Como hay gente Que aquí en México Sigue las tradiciones Mechillas Obviamente El tema de De las emóbulas Yo estoy trabajando En la comunica Entonces Con ellos Se trabaja Con Con todo el equipo De la protección Entonces Si sabes Cómo desligar Cómo depender De ahí Con la armadura Hay gente Que tiene un chaleco Un casco Que o sea Ustedes creen Que los cascos Son tan pesados No son como De una moto Estos tan lindos Son así de grueso O sea Te lo pones Y si te pones El chaleco Con las seis placas Que lleva Y todo Está pesado Eso no es Para eso O sea Y al final O sea No Si entiendo El punto que tienes No es tanto Que nos enfoquemos Solo en la tradición Vamos Avanzando Tenemos que seguir avanzando Tenemos que ir adaptando Avanzando Ajá O sea Por ejemplo Yo sé que no voy a sacar Un shuriken Para lanzar Así ya Pero tal Saco la con el dsico O punto de espada O sea Tienes que tener El mismo concepto Tienes que ir avanzando Tienes que ir avanzando Si te quedas atrás Te va a pasar Todo es una evolución Todo lo que Transmitir el conocimiento Por ejemplo Si no practica La parte De cómo se usa Cómo se pelea Con armadura Con espada Se muere el sistema No es lo que le pasó No es lo que le pasó En muchos sistemas No había quien lo transmitiera O no lo pasaba Y ya no hay quien Es importante Transmitir también Esta parte La idea precisamente Es mantener la tradición Para que tú puedas entender Transcom Y lo puedas transmitir Y lo puedas Y lo que puedas Y lo que puedas Esa te interesa Esa es Increíble Pues ahora sí Nos gustaría que nos platicaran Pásanos dónde se encuentran Ubicados Horarios Con las personas Que quieren tomar clases Pero son clases O sea Ok La academia central Aquí de México Está ubicada En la delegación Azcapotzalco Estamos muy cerca A tres cuadras De la glorita de camarones Ahí tenemos un espacio Que ya Está bastante cómodo Tenemos clases todas las semanas Entonces dependiendo mucho De qué quisiera la gente No solamente damos En Jutsu Tenemos clases de kickboxing De artes marciales mixtas De combate urbano Tenemos sistemas para niños Y defensa personal para mujeres Que no es en Jutsu Que es un sistema Es exclusivamente De defensa personal Actualizado A la situación De aquí de México En cuanto a estadística En cuanto a situaciones reales Entonces Ya para horarios Habría que verlo directamente allá Estamos en internet Estamos en todos lados Es muy fácil Realmente ubicar No hay tanto Mete subjuro Y salimos Ok Será lo mismo Así estamos ubicados En la misma academia Trabajamos juntos No hay ningún problema Para contactarnos Estamos siempre en las redes Y todos los horarios Ya se checan directamente Por la cuestión Del gusto de la gente Y por movilidad Muchas veces ya hay un Que si está complicado Llegar Está fácil Llegar dependiendo De la persona Y ya ve sus horarios Pero tenemos de todo Y también ya de ahí Vinculamos con otras áreas De la ciudad Por ejemplo Si en la escuela central Ya si de repente Los piden en el sur Ya dan los datos Los piden en el norte Y ya nos pueden dar Los datos más específicos Pero si tenemos la dirección Sería Claro Estamos ahí Muy a la hora Ok Yo estoy en la colonia Nápoles En el templo Vista de Coyico Este También ya tenemos Mis alumnos Dando clases En diferentes puntos Y como bien mencionan ellos Lo más sencillo Es entrar a internet Tuyinca.com.mx Con eso encontramos Yo estoy ubicado En Coyocan Por un lado De la clase De todos Y en el capuchero De la misma forma Tengo un campo De los dos Perfecto Bueno pues Si no hay más que decir Un último comentario Que quisieran hacer Para los personajes Que nos ven Bueno A mi me gustaría Agradecerles a ustedes Por la invitación Y Y la oportunidad De quitar un poco De los mitos De los libros O sea Tanto los mitos Históricos Como los mitos Ah no es que él viene Y está peleado Con él Entonces no No pasa nada O sea Seguimos siendo seres humanos No siempre estamos De acuerdo A veces A lo mejor No trabajamos juntos De hecho Yo de repente Tengo más problemas Con la gente De la misma línea De donde yo vengo Con ellos Sí Sí Por supuesto Pero soy medio Sovenir Porque ahí ya estoy Sí claro ¿Por qué? ¿Por qué crees tú? El profesor Mario Neri Fue expulsado De un grupo Por detrás de un alumno Con 40 mil pesos Para ponerlo a la escuela Desde que lo ando buscando Tengo hasta un cartel En mi Facebook Dice Mario Neri Regresa Lo que te llevaste Lo que te llevaste Ah pues en un momento Se le invitó Sí Y por eso te digo Yo sé por qué no vino Porque lo ando buscando Desde hace 4 años O más No ya 8 5 o 8 años Sí Pero es muy triste ¿No? Porque Te grabas completamente La esencia De lo que estás mostrando Y así Claro Pero es que llega De un problema De que él No es un cinturón negro Graduado dentro El alumno Cinturón café Le cinta negra De karate Que de repente Tiene un canal de YouTube Como cualquiera Puede tenerlo en este momento Se pone un uniforme negro O azul Porque de repente Tiene un uniforme azul Y dice Que difunde el YouTube Y cuando dice ¿Quién te entrenó? Los indias se cubren A ver Vamos a rastrearlo Yo tengo todo Su expediente aquí Y la mitad Está bien puerco Entonces no se vale Que estés haciendo un negocio Porque a fin de cuentas Es lo que hace Con algo que no le pertenece Y con algo que está haciendo Mal uso del conocimiento Conocimiento entre comillas Porque si ves sus videos Te das cuenta Ha leído mucho En sus revistas El señor Se leyó Todo lo que tú quieras Y mates Pero no tiene idea De lo que está haciendo Es lo que comentábamos Sí por supuesto Y te lo digo aquí Se lo digo en su cara Porque está haciendo Una mala difusión Del conocimiento ¿Cuál es el problema? Que se ampara En que está en las redes En que cualquiera Puede subir un video A YouTube O que le llega gente Que al no saber Todo lo que platicamos Ahorita Si nosotros Desconocemos detalles De nosotros Imagínate un alumno De 16 años Y obviamente En vez de darte un entrenamiento Te lava la cabeza Con todas sus fantasías Y la gente lo sigue Se la cree Se la cree Hay tanta secta Por ejemplo Una de las premisas No sé si ustedes saben Lo que significa Dux Dux no es un apellido Un apellido japonés Es un apellido occidental Viene del latín Significa líder Curiosamente Frank ha jugado mucho Con ese nombre Para decir Yo no creo Seguidores Yo creo líderes Dux no es escuela de líderes No me interesa ¿Es parte de su nombre? No, no, no No es su apellido Su apellido Lo que pasa es que Frank Dux Él no es norteamericano Su madre era austríaca Su padre era Y ellos huyeron De la segunda guerra mundial A América Se establecieron en Canadá Él nace en Canadá Pero después se muda a Los Ángeles Crece en el Valle de San Fernando Que está reconocido Como el Valle de los Campeones De ahí salieron Los principales campeones En la época De los 70s, 80s Él vivió el arte marcial Muy de cerca Tuvo oportunidad De contactar Con un montón de maestros De mayor nivel En ese momento Y por eso Es que pudo sacar Las certificaciones Que tiene actualmente No solo en Dux Ok, muy interesante Pero Dux Como tal Viene del latín Significa líder Interesante Ok, pues ahora sí Que aprendimos bastante Qué bueno Quiero preguntarte Antes de que se termine esto Hay unos videos en YouTube Que salieron Donde aparecías En el cumite Que tanto se menciona Y después salió Una persona diciendo No, ese soy yo Sí Es cierto eso Sí, sí, sí Por supuesto Lo que pasa es que Los videos originales Se presentaron en la corte No están en acceso público De repente se lanzaron Otros videos Que incluso a mí En ese momento Yo me los creí O sea, a mí me llegó el video Por correo electrónico Me dicen Videos de Frank Dux Peleando en el cumite Correo Caray El cuate es idéntico Pues más de lo sé Sí, sí, es idéntico Ves una foto de Frank Dux Y es idéntico Yo me fui para la pinta Yo a ver y lo reposté Hasta que me dice No pasa eso Y eso no es nuestro Pero nos tardamos Incluso en reaccionar Ya cuando el grupo No manches ¿Tú no puedes que sería Una buena policía Poner los videos reales Para Sí, pero no se puede En parte no se puede No sé Fíjate que hay algún Algún detalle del juicio Donde se presentó Precisamente cuando fue El juicio de los Ángeles Times Se presentaron los videos En Super 8 Ten en cuenta que Este torneo De participó Frank Dux Era un torneo abierto Era un torneo clandestino Frank no tenía permitido Ni siquiera hablar de él No tenía mucho menos Permitido grabar Lo que llegó a grabar Lo grabó con una cámara oculta Por ahí está todo chueco Y todo así Pero Pero no es acceso público De hecho en el Dux No vas a encontrar Por ejemplo Videos técnicos Nosotros tenemos prohibido Subir videos técnicos A Frank Dux Ayer lo comentó Lo necesitabas todavía ¿Eso es el aporte Fue por la clandestinidad De la venta? No, no, no El juicio que hubo Fue por el periodicaso De Los Ángeles Times En 1987 ¿Que decía que? Pues que Toda la historia De Frank Dux Era mentira Que él no había salido De Estados Unidos Presenta fotos de él En la muralla china Bueno Fue todo un caso tremendo Donde incluso No le permitieron Llevar testigos Estaban perfectamente amañados Él presentó videos En Super 8 Todavía no eran Kids Ni dos En Super 8 Yo no sé si hay alguna Restricción legal Para que él los pueda sacar Los pueda mostrar Pero siempre se han negado Entonces si es falso Lo que estaba en YouTube ¿Qué dice que? Sí, claro Perfectamente aclarado Pues bueno Si tienen más dudas Acerca de este tema Pues pueden ir directamente Con los profesores Ya dijeron donde se encuentran Muchísimas gracias Por su apoyo Visiten nuestra página De Facebook Y nos vemos en el próximo programa Esto fue Debate Marcial El lado intelectual Del medio Marcial Gracias Y nos vemos en el próximo programa